Para poder generar un balance, simplemente me muevo hasta la aplicación Balance que tengo en la barra lateral y entro al cuadro principal del balance. Aquí lo que voy a tener que hacer es seleccionar la razón social que quiero visualizar, el ejercicio, las fechas que quiero hacer el balance y por último el tipo de balance que quiero realizar. Este puede ser de saldos, de sumas y saldos o balance general como es el que tenemos en pantalla en este momento. Aquí tengo toda la información de las cuentas en forma de balance, simplemente una vez que yo seleccione todos los parámetros, presione el botón Buscar y el sistema me va a generar dicho balance. Este balance puede ser exportado al Excel con botón derecho para tenerlo e imprimirlo directamente desde un libro de Excel. De esta manera me queda confeccionado en el Excel el balance, en este caso seleccionamos Balance General. Pero también podremos seleccionar sumas y saldos o balance de saldos directamente. De esta manera se genera un balance en la base de datos.